¡Uti madre, wey! El enojo de Azucena Oresti en vivo que se hizo viral. Septiembre 23, 2020. Más de mil de empleo diarias, encuentra tu trabajo ideal hoy mismo. Más de mil de empleo publico todos los días, accede ya mismo. Un video que circula en Twitter mostró como Azucena Oresti se enoja con su equipo de trabajo y dice algunas groserías en vivo. A través de redes sociales, se viralizó un video en el que... ...se enoja mientras está dando las noticias en vivo. La conductora de Milenio estaba hablando sobre unos sarcófagos cuando de lo más profundo de su alma le salió un puti madre, wey. Al parecer, Azucena Oresti se enoja de esa manera y así expresó su molestia, sin importarle que estuviera en vivo. En el clip, aparentemente se observa que su equipo de producción la mandó a corte, pero no le avisaron, lo que causó su enojo. Como era de esperarse, los usuarios de no tardaron en reaccionar ante la pequeña mentada de la conductora. En el video se observa como Azucena Oresti se enoja, primero está muy seria dando las noticias, expresa su molestia y se despide del público con una sonrisa. La actitud de la conductora causó gracia a los internautas, pues opinaron que Azucena Oresti se enoja de una forma bastante peculiar. Los usuarios aseguraron que hasta molesta y echando maldiciones, la conductora se ve guapísima. Salir de la rutina, se escuchó chistoso, hasta diciendo maldiciones. Aún así te amo, con todo y eso. Tus razones habrás tenido, ahorita te has de estar riendo sick. Hasta maldiciéndote ves guapísima, creo que se enojó porque la producción no se callaba. Una mentada de madre al año, no hace daño. Redecto, arroba redecto. Las reacciones de los internautas continuaron, hubo quienes opinaron que Azucena Oresti se enoja de una manera muy natural y que a veces es inevitable no molestarse. Uff, imaginarse que Azucena sea tu novia y te la raye así todos los días porque estás bien pendejx. Si tu novia no te trata. Así no te ama. Creo que te conocí un poquito más sick. Internautas reaccionan a video en el que Azucena Oresti se enoja. Los internautas opinaron sobre el video en el que Azucena Oresti se enoja y las reacciones fueron positivas. Un usuario le escribió a la periodista no hay pet por ciento aún así te amamos y para sorpresa de los seguidores, ella respondió con unos emojis. A continuación te dejamos algunos de los mensajes que le escribieron sus seguidores y las respuestas que ella les dio. Contestó a sus fans quienes entendieron que mostró su enojo, aunque la conductora no dio detalles sobre cuál fue el motivo de su molestia. En el video en el que Azucena Oresti se enoja solo comentó a sus fans con emojis de carita sonriente, carita con ojos de corazón y carita con la mano en la boca. Con información de Twitter arroba Redecto, arroba Azucenao y la neta noticias portada e interiores. Twitter arroba Redecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.